La drástica transformación física a la que Carla Sofía Gascon se ha sometido desde hace un par de años ha sido gracias al sistema de salud de España, al cual tiene derecho por su nacionalidad. Sin embargo, lamenta que ese beneficio no esté a la mano de todos quienes la requieren en el mundo y tengan que gastar millonadas si es que quisieran emprender un cambio común. Uno de los beneficios que tú incluso habías resaltado mucho es que el sistema de salud en España sí te ha apoyado y te ha cubierto absolutamente todo. Es más, me traigo los medicamentos de todos los meses que voy de allá, ¿sabes? O sea, aquí no los tengo ni que comprar. Y yo me he dado cuenta que aquí pues hay muchas deficiencias y muchas carencias en muchas cosas que a mí me disgustan y que en nuestro país se quejan hasta de tenerlas, ¿no? Y eso es muy feo. Es muy feo porque yo sí soy una privilegiada en muchos aspectos, pero tengo muchísimos amigos, muchísimas amigas aquí. No solamente te hablo de personas transgénero que necesitan un apoyo, ¿no? Sino de personas enfermas, de personas que necesitan comer, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso te voy a ir más allá, ¿no? Del matrimonio entre personas del mismo sexo, del aborto, de la adopción de hijos entre parejas del mismo sexo, ¿no? Son cosas que en España, por mucho que viniéramos de una dictadura, son cosas que ya se han superado. Muchas personas que no tienen las mismas oportunidades que yo. Yo soy una persona que ahora mismo, o sea, he cambiado a lo que yo quería ser y lo ha hecho sin problema. Tengo un matrimonio con una persona del mismo sexo ahora y mi hija es hija de dos personas con el mismo sexo. Y eso aquí no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Y me parece muy feo, y me parece muy feo que la gente salga a protestar por lo que haga el vecino cuando a ti no te influye, ¿no? En otra entrega, Carla revela si su transformación le perjudicó en el ámbito laboral y social. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!